Es muy importante buscar activamente y escuchar con atención los comentarios negativos. Si tienes la opción de elegir entre una evaluación más baja de alguien que realmente te gusta o una evaluación más alta de alguien que te genera interrogantes, escoge la evaluación más baja. Fue solo porque quería formar parte de Internet y pensé que si podíamos ganar suficiente dinero como para sobrevivir, estaría bien. Motivación high for my top ten, gotta learn from the wise women and men, all my life, like na 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 for my top ten, top ten, top ten, high to nine, this one's for my top ten. Hola, soy Evan Carmichael y este canal fue creado para ayudarte a superar el principal desafío que te está frenando y es la falta de confianza en ti mismo. Mira estos videos porque sabes que hay algo más dentro de ti y tienes el nivel de talento de Michael Jordan en algo. Prepárate para correr riesgos, ser persistente y perseguir tus sueños con Elon Musk y mi opinión sobre sus 10 reglas para el éxito para darte la motivación, la confianza y la creencia que necesitas. Disfrútalo. Comencemos con la regla número uno, arriesgate. El 2008 en particular fue horrible porque tuvimos el tercer fracaso consecutivo en el lanzamiento del Falcon 1 SpaceX y la ronda de financiamiento de Tesla que estábamos planteando se vino abajo porque la economía iba en picada y era muy difícil recaudar dinero para una compañía automotriz. Ya sabes, a fines de 2008 cuando General Motors y Chrysler estaban casi en bancarrota. Fue difícil y luego SolarCity tuvo que lidiar con Morgan Stanley y Morgan Stanley tuvo que renunciar al acuerdo porque ellos mismos estaban quedando sin dinero, por lo que parecía que las tres compañías iban a morir y además yo pasaba por mi divorcio, así que definitivamente fue malo. En el 2008 te estabas divorciando y para decirlo con tus palabras, hubo bloggers idiotas que escribían para arruinarlo aún más, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Además, de todas esas cosas que sucedían me vapuleaban en los medios. Exacto. Sí. Parecía que las tres empresas iban a fracasar. Sí. Entonces, ¿por qué seguiste con las tres? Creo que incluso muchos grandes emprendedores en esta situación hubieran dicho, ya invertí todo lo que tengo en estas compañías y tengo que elegir una, pero tú no. Es decir, seguiste con las tres. ¿Por qué? Sí, esa fue una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar porque podía reservar capital para una empresa u otra. Es decir, SolarCity no necesitaba demasiado capital, estaban bien, pero entre Tesla y SpaceX, SpaceX, es como si tuvieras dos hijos y, ¿qué haces? ¿Pones todo su dinero para maximizar el éxito probable de uno o intentas mantener a los dos vivos? Por suerte funcionó. Número dos, busca comentarios negativos. Es muy importante buscar, hacerlo activamente y escuchar con atención los comentarios negativos. Es algo que las personas tienden a evitar porque es doloroso. Pero creo que es un error muy común no buscar activamente, no escuchar los comentarios negativos. ¿Cómo lo haces? ¿Entras en foros? ¿Entras en Twitter? ¿Cuáles son las áreas donde vas a buscar comentarios sobre, digamos, Tesla? Bueno, con todos los que hablo, de hecho, cuando mis amigos compran un producto, les digo, mira, no me digas lo que te gusta, dime lo que no te gusta, ¿ok? Porque, de lo contrario, tu amigo no te dirá lo que no le gusta. Él te va a decir, oh, me encanta esto y aquello, y dejará de lado las cosas que no le gustan porque quieres ser tu amigo, no quiere ofenderte. Así que realmente necesitas cierta devolución negativa. Y debes saber que si alguien es tu amigo, o al menos no es tu enemigo, el que te está dando ese comentario negativo, pueden estar equivocados, pero proviene de un buen lugar. Y a veces hasta tus enemigos podrían darte un buen comentario negativo. Número tres, sé persistente. Cuando comencé la primera empresa de Internet con mi hermano y otra persona, Greg Curry, no fue realmente con la idea de ser rico. No tengo nada en contra de ser rico. Luces mejor de esta manera. Fue solo porque quería formar parte de Internet y pensé que si podíamos ganar suficiente dinero como para sobrevivir, estaría bien. Y cuando comenzamos, literalmente solo teníamos una computadora y era un servidor web durante el día y yo escribía código por la noche. Conseguimos una pequeña oficina en Palo Alto donde el alquiler no era una locura. Y nos costaba unos 450 dólares al mes. Era más barata que un apartamento, así que en realidad dormíamos en la oficina y luego nos duchábamos en la YMCA. Así que caminábamos hacia allí y nos duchábamos. Y eso en realidad fue, creo que fue cuando te conocí por primera vez. No sé cuántas personas lo saben, pero en realidad le hicimos una presentación a Steve en enero del 96 sobre el plan de negocios ZIP 2. Y en ese momento pensé que eras uno de los que más interés puso en nuestro plan de negocios. La mayoría de las personas que conocimos en realidad ni leyeron nuestro plan de negocios. De hecho, muchas personas que conocimos en ese momento ni siquiera sabían que era Internet o al menos nunca la habían usado. Eso todavía sucede. Sí, parecía que la gente decía, wow, está bien, pero... En ese momento nadie ganaba dinero en Internet, así que... Supongo que no había evidencia clara de que hubiera un negocio allí. Número cuatro, persigue tus sueños. Debo decir que cuando era un niño, realmente no tenía grandes diseños. La razón por la que comencé a programar computadoras es porque me gustan los videojuegos y juego muchos videojuegos y... Aprendí que si escribía software y lo vendía, entonces podría obtener más dinero y comprar mejores computadoras. Así que no fue realmente con una gran visión ni nada. Leía muchos libros y en general se desarrollaban en los Estados Unidos. Parecía que se estaba desarrollando mucha tecnología nueva en los Estados Unidos, así que pensé que si realmente quería trabajar con nuevas tecnologías, tenía que llegar a Silicon Valley. Y en ese momento, Silicon Valley parecía una especie de lugar mítico, como el Monte Olimpo o algo así. Número cinco, elige los socios que te gustan. Creo que algo que es importante es... Si tienes la opción de elegir entre una evaluación más baja de alguien que te gusta o una evaluación más alta de alguien que te genera interrogantes, escoge la evaluación más baja. Es mejor tener un capitalista de mayor calidad con el que creas que sería genial trabajar que obtener una evaluación más alta con alguien que te genera interrogantes. Creo que eso es realmente importante. Es como el matrimonio. Número seis, ponte a prueba. ¿Cuál es el secreto de tu éxito para ser el CEO de dos compañías al mismo tiempo? Porque mira la correlación. Empresas en apuros, todo está inestable. Llega diciembre de 2008, así que mejor tengamos un nuevo CEO. Y lo mismo con Steve, quien regresó. Definitivamente no era mi intención ser el CEO de dos compañías. Lo que quiero decir es que había ciertas cosas que quería, cosas que pensaba que eran importantes que sucedieran. Y pensé que era importante que hubiera un vehículo eléctrico que fuera un éxito en el mundo de los autos eléctricos. Porque las empresas establecidas estaban convencidas de que no era posible crear un automóvil eléctrico que se viera bien, que tuviera un buen rendimiento, etc. Y que incluso si crearas un automóvil así, no se vendería porque a la gente le encantaba la gasolina. Así que tuvimos que demostrar que era posible crear un automóvil eléctrico convincente, de largo alcance, atractivo y todo eso. Era el Tesla Roadster. Y si lo creábamos, si lo grabamos, tales cosas, la gente lo compraría. Número 7. Lee libros. Ciertamente era muy aficionado a los libros. Estaba leyendo todo el tiempo, así que o bien leía o trabajaba en mi computadora. O leía cómics o jugaba calabozos y dragones y ese tipo de cosas. Entiendo que la guía del autoestopista galáctico, ese maravilloso libro de Douglas Adams, fue un libro clave para ti. ¿De qué se trataba ese libro que despertó tu imaginación? Sí. Supongo que cuando tenía alrededor de 12 o 13 años, tuve una crisis existencial y estaba leyendo varios libros sobre cómo tratar de descubrir el significado de la vida y qué significa todo. Porque todo parecía no tener sentido. Y teníamos algunos libros de Nietzsche y Schopenhauer en la casa que no deberías leer a los 14 años. Es algo malo. Es muy negativo. Y luego leí la guía del autoestopista galáctico y fue bastante positivo. Y creo que de alguna manera resaltó un punto importante y es que muchas veces la pregunta es más difícil que la respuesta. Y si puedes formular la pregunta correctamente, entonces la respuesta es la parte fácil. Y si estamos de acuerdo en que podemos entender mejor el universo, entonces sabremos mejor qué preguntas hacer. Así que la pregunta debería ser cualquiera que se aproxime más a cuál es el sentido de la vida. Y con esa pregunta podríamos acercarnos al entendimiento. Y entonces pensé, bien, de acuerdo. Podemos expandir el alcance y la escala de la conciencia y su conocimiento. Y eso sería algo bueno. Número 8. Preocúpate por tus clientes. Bueno, tenemos mucho trabajo por hacer porque tenemos que construir muchos centros de servicio y estaciones de carga. Entonces, estamos tratando de construir nuestro servicio y nuestra infraestructura de cargas lo más rápido posible. Algunos de los clientes que han pedido un automóvil no están en las principales ciudades, así que no estarán contentos con nosotros porque estamos demorando la entrega de su automóvil. Y de hecho, me disculparé personalmente con algunos de ellos para explicarles la razón por la que estamos retrasando las entregas, porque queremos que tengan una buena experiencia, pero si están demasiado lejos de un centro de servicio y la carga no está resuelta, entonces no tendrán una buena experiencia. Así que vamos a retrasar sus automóviles solo unos meses para asegurarnos de que tengan una buena experiencia. Número 9. No razones por analogía. Creo que también es importante razonar desde los principios básicos y no por analogía. La forma normal en que llevamos nuestras vidas es que razonamos por analogía y lo hacemos porque es como algo que se ha hecho o es lo que otras personas están haciendo. Si ellos lo hacen, yo también. Sí, es como... Imitan un tema. Sí, puede ser un tema y... Porque... Es mentalmente más fácil razonar por analogía que por los principios básicos, pero los principios básicos son una especie de forma física y de mirar el mundo. Y lo que eso significa es reducir las cosas a las verdades más fundamentales y preguntarse de qué estamos seguros que es cierto o lo más seguros posible de qué es cierto. Y luego razonamos desde allí. Eso requiere mucha más energía mental. Dame un ejemplo. ¿Qué es lo que has hecho que sientes que funcionó para ti? Claro. Alguien podría decir... De hecho, la gente lo hace. Que los paquetes de baterías son muy caros y así serán siempre porque así han sido en el pasado. Bueno, no es así. Eso es bastante tonto, porque si aplicaras ese razonamiento a algo nuevo, entonces no podrías llegar a esa cosa nueva. Correcto. Y la número 10, espero que hayan disfrutado todas las anteriores, es Ten sentido del humor. Algunos de nosotros notamos que el estéreo llega a 11 en el Tesla. Es una referencia de Spinal Tap para aquellos que no saben. Llega a 11 y solo quieres uno más. Es más fuerte que lo fuerte. Así es. Pero nadie parece haber notado la línea de productos. Entonces, tienes el modelo S, tienes el modelo X, acabas de registrar el modelo E, nadie sospechó nada. Y el modelo Y. Sí. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? Lo sé, exacto. Supongo que no hay mucho humor en la ley de marcas, porque... Sí, obviamente, acabamos de registrar Sexy. Y... Luego estábamos teniendo una discusión con Ford, con directivos de Ford, y ellos tampoco lo entendieron, porque se opusieron un poco a que usáramos el modelo E. Y luego vieron que registramos el modelo Y. Dijeron, ¿Estás planeando usar el modelo Y en lugar del E? Y dije, no, es solo una broma. Pero no hacemos eso. ¿Qué son esas letras? Vamos. Estas fueron las 10 reglas para el éxito de Elon Musk, y espero que hayas disfrutado mucho del video. Pero antes de terminar, es hora de las preguntas de los tres puntos. Pasemos de solo mirar un video a tomar decisiones. Aquí voy. Pregunta 1. ¿Cómo puedes preocuparte más por tus clientes hoy? Número 2. ¿Dónde debes ser más persistente? Y número 3. ¿Cuál es el riesgo que has postergado y que debes tomar esta semana? Y si llegaste hasta aquí en el video y te comprometes a tomar medidas, no solo miramos videos, aquí hacemos algo. Dame un hashtag, creer en los comentarios, porque quiero celebrar contigo. Si quieres ver más videos geniales de Elon Musk, mira la lista que tenemos aquí, creo que te gustará. Continúen creyendo. Nos vemos pronto. de시간. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!